En la asamblea de hoy hicimos un balance del paro realizado hoy con un 65% de adhesión de los compañeros y las compañeras. Un poco el marco de por qué se convocó al paro, ¿no es cierto? En respuesta a la convocatoria de CETERA replicada por las federaciones de la docencia universitaria y preuniversitaria. Y después nos abocamos sobre todo a trabajar lo que va a ser la semana próxima en esta profundización del plan de lucha, dado que el Frente Sindical Universitario, que nos congrega a trabajadores docentes y no docentes, ha confirmado para el 10 y el 11 actividades de diversa índole en las universidades nacionales. En este sentido, la asamblea lo que resolvió es hacer un paro sin asistencia en los lugares de trabajo para el día 10, o sea, para el miércoles, pero estaremos desarrollando una actividad bien agitada, que va a hacer clases públicas en distintos puntos de la ciudad y con distintas temáticas. Ya tenemos clases de trabajo social, educación, educación inicial, lenguas, la gente de economía agraria. Entonces vamos a estar en esa tarea. Y el jueves va a ser una actividad de visibilización, sobre todo de la protesta, en el campus de la universidad, en el marco, obviamente, de las elecciones, porque también tuvimos en consideración las elecciones que se están desarrollando del 9 al 11 en la universidad. Entonces dijimos, bueno, un día de paro sí, no más, pero sí un paro que podríamos llamar activo, o sea, con docencia como todos los días, el 11, pero sí haciendo visible la situación que está atravesando la universidad, la educación toda en el país. Básicamente lo que se nos viene es esta idea de que el Estado nos sirve, de que lo que enfrentamos básicamente es una idea de que el Estado nos sirve, de que todos los trabajadores y trabajadoras estatales, inclusive de la educación, de la salud, de los distintos sectores, somos ñoquis que no hacemos nuestras labores. Bueno, y entonces, obviamente que un trabajo en unidad y fortalecido y dando muestras de todo lo que hacemos diariamente, tiene que ser la forma de expresarnos, primero ante la sociedad, ¿no es cierto?, porque muchas personas en la sociedad reivindican toda nuestra labor, como trabajadores estatales también, pero muchos otros no, quizá por desconocimiento y porque algunos medios de comunicación y demás se encargan de estigmatizar a ciertos trabajadores y trabajadoras, bueno, me parece que es invitarle a esa sociedad al diálogo y a contarles qué hacemos. Y finalmente te pido una reflexión sobre este día 4 de abril, donde estamos conmemorando el aniversario del asesinato de Fuente Alba, en un contexto donde los docentes están visibilizando su lucha en las calles, y bueno, estamos obviamente siempre recordando un compañero que ya no está. Exactamente, un compañero que fue asesinado en lucha en un corte de la Ruta 22 en Neuquén, Carlos Fuente Alba, maestro, que bueno, que lo encontraba en la década del 90, ¿no es cierto?, pleno auge del desempleo y una situación social muy tensa, muy tensa a 17 años de ese hecho, que conmemoramos, fue lo primero que dijimos en la asamblea hoy, de recordar la memoria de Carlos y también pensar que nuestra lucha está enmarcada en esa lucha que se sostiene, ¿cierto?, que es de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores unidos, de todos los sectores, bueno, en el caso de Carlos es justo del sector educativo, así que un reconocimiento especial.